¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineGital.tv y estamos en el stand de Flotec con José María Noriega que nos va a platicar acerca del CineLight 120. ¿Cómo estás José María? Muy bien José Luis, muchas gracias. Pues mira, otra vez este año estamos presentando algo muy nuevo. En este caso estamos viendo el CineLight 120 en la nueva versión Long Throw. ¿Qué quiere decir la versión Long Throw? Como ves, esta luminaria tiene un lente que concentra la luz a 50 grados. Es la misma potencia que el CineLight Production, que es una luz suave de campo cercano, pero en este caso esta está orientada hacia los cineastas o hacia los diseñadores de iluminación que necesitan un mayor alcance de luz. El CineLight Long Throw es probablemente nuestra mejor luminaria en este momento y tiene un precio 30 o 35% abajo de lo que se maneja en la competencia, con una calidad de luz de 97.7 de CRI. Ok, a ver, la pregunta del millón, porque mucha gente empieza a ver, ¿y por qué son tan caras? Obviamente, bueno, yo uso equipo de ustedes, lo he venido usando ya desde hace muchísimos años y soy un convencido, a mí no me tienes que convencer. ¿Por qué CineLight y no A, B o C? Bueno, hay cuestiones tecnológicas que nos hacen una mejor opción que la competencia. Te voy a decir básicamente algo que pueda comprender tu auditorio. La mayor parte de los paneles que hay ahorita en el mercado están yéndose por el concepto de tener color, cuando en realidad nosotros siempre hemos sido los expertos de luz blanca pura. ¿Qué es la luz blanca? La luz que utilizas para iluminar a tu talento, la luz que utilizas para iluminar un product shot o la luz que utilizas para iluminar un set. En realidad, si tú tienes necesidad de usar color, no usarías una luminaria de 7 mil dólares, que es lo que cuesta la competencia. Usarías una luminaria de luz blanca muy eficiente, que utiliza tres veces menos wattage que la luminaria que utiliza tres LEDs, R, G y B. Y en este caso nosotros estamos utilizando lo que yo llamo el mejor enfoque de optimización del uso de la energía. Esas son las cualidades de por qué nosotros tenemos una mejor propuesta de valor que la competencia. La otra, como lo puedes ver, es que la manufactura de clase mundial que tenemos es una manufactura que nosotros hacemos. En realidad, parte del éxito de nuestra manufactura está en que tenemos costos muy bien logrados. El diseño y la ingeniería son de calidad mundial y si tú lo ves, todo esto es material de primera categoría. Ve los detalles de las manijas, los detalles de la extrusión de aluminio y a pesar de todo, sigue siendo una luminaria de alta calidad. En este caso, esta luminaria tiene la posibilidad de cambiar la temperatura de color. En este caso estamos en 4200, que es una temperatura de color que se está utilizando mucho en estudios de televisión. Con un botón de DIM, tú puedes aumentar la potencia de la luz desde cero hasta cien. Y puedes irte por presets de una manera más rápida. Vámonos otra vez a DIM, presets. Ahí estamos, 4200, 5000, 5600. Esto quiere decir que esta luminaria puede ir desde 2700 Kelvin, que es más o menos la temperatura de color del tungsteno, hasta 6500, que es la temperatura de luz de día. Ahora, ¿qué podemos decir del CineLight? Es una luminaria de salida constante, quiere decir que no cambia la cantidad de luz entre el rango de la temperatura de color de tungsteno y la temperatura de color de luz de día. Eso es lo que yo llamo como Constant Output. Tunable, quiere decir que la puedes sintonizar, acomodarte a las necesidades, en un momento dado, creativas de tu productor o de tu director, que puede decir, esta persona no luce bien con una luz muy blanca, vamos a calentarla tantito la luz, y esto lo puedes hacer perfectamente con esto. Si tú quieres usar color para iluminar a una persona, Te compras un par. Te compras un par. Un par de 50 dólares. Exactamente. De los que se piden en el escenario. Esto, el tipo de LED que utilizamos nosotros es el LED de la más alta calidad que se produce en el mundo. Los LEDs se manejan casi como si fueran diamantes. Los mejores LEDs se los dan a las empresas que compran más LEDs. Como tú sabes, nosotros tenemos otras empresas que iluminan ciudades enteras. Tenemos acceso a los mejores LEDs del mundo, LEDs de Japón, LEDs de Corea. Estos no son LEDs chinos. La calidad de la luz es absolutamente perfecta. Es luz para televisión. Y esa es la diferencia de lo que tú ves en lo que yo llamo la luz blanca pura de Flotec. Perfecto. Pues para más información. www.flotec.net o www.flotec.com Muchas gracias y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NAB.